Y 9 de julio cumplimentó el objetivo planificado, mantener la categoría, esto quiere decir que no jugará la promoción porque hizo su parte y recibió una ayudita desde Bahía Blanca donde Huracán de Tres Arroyos le ganó a Villamitre esto más el triunfo del equipo de Malacho alcanzó como para zafar de la promo ahora busca ir por más, pero vamos a ver qué pasó en el partido, dos minutos de juego y esto sucedía distracción de la defensa, aparece y define con mucha categoría Pablo Andretich luego del gol de la apertura juliense, llegaron noticias desde Bahía con el gol de Huracán de Tres Arroyos y ya en el complemento terminará de asegurar la victoria el equipo Rafaelino primero en esta acción donde como vemos Cristian Gómez recibe la pelota y define con mucha tranquilidad como si fuera el Bocón Torres Patulo ponía el 2 a 0 para el equipo de Malacho que no aguantó y se fue a abrazar con sus jugadores la frutilla del postre fue de Juan Manuel Cortés que se estrenó como goleador con la camiseta del León con esta perla para el 3 a 0 definitivo vamos a escuchar a Germán Soltermann que satisfecho y emocionado esto decía es uno de los días más importantes de mi vida, me parecía imposible salir de la zona donde lo agarramos al 9 y bueno hoy ver que en la general tenemos 4 equipos abajo me da una felicidad enorme porque en algún momento del campeonato pensé que no íbamos a salir yo siempre digo que el hincha del 9 siente lo mismo que siento yo, un amor eterno por este club exacto gracias web Gracias.